Somos de los que nunca se paran De los que persiguen sueños imposibles Somos esos vercos que siempre se aferran Y el Cebolla no hace la diagonal Y tendría que haber achicado para mí un zaguero para que no pueda resumir Es la primera vez que Jaime persigue a la espalda Daría Balorrios y mirá lo que generó Y el talento en la pegada de James Un descuido de Uruguay y llegó el gol de Colombia A esto se tenía que preocupar Uruguay Por el desequilibrio del talento que tiene alguna de las piezas de Colombia James confirmando que es el mejor jugador del mundial Sin ninguna duda Somos invencibles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!